La proyección La proyección que yo hago, ya sea de las manos, ya sea de un retrato, ya sea de la charretera, trato de que sea una visual diferente. Y lo que busco es picarle a la gente, o sea, que lo odien, que lo amen, o que simplemente no sientan nada. Eso se lo dejo a cada cual. Para mí es un momento ideal, idóneo. Sobre todo por la unión, el vínculo que se está estableciendo ahora de ideas, de cosas físicas. Para mí es el mejor momento. Sobre todo por lo que te decía ahorita, o sea, por el ruido que puede causar esto, por la acogida que puede tener por el público y por los que no lo conocen. When I come here and I have the opportunity to join the people, learn the history, and see Cuba for what it is.